Música Bueno, ha sido un viaje largo y lindo Un sueño que había soñado Y bueno, ahora estoy acá y disfrutando de este momento Salimos ayer, salimos a las 6 y media de Paraguay Hicimos una escala por Buenos Aires Y de ahí directo a Nueva York Llegamos a las 9 de la mañana Nada, dormí un rato, di una vuelta por la ciudad Y ahora vamos a salir a mirar más lo que es la ciudad Muy alto Música Es hermoso Es hermoso Es hermoso Música ¿Qué sensación te da ver la ciudad que va a acercarse? Muy linda Va a ser una experiencia única para mí Ojalá pueda aprovechar esto para que me sirva mucho Hola, soy Jesús Medina Les quiero agradecer a todos por el apoyo que me están dando Que me están brindando ahora por llegar a este gran club Y bueno, espero que el próximo año, el 2018 De hecho sea excelente para todos nosotros y podamos lograr grandes cosas Música 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 Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana. Ahora a dormir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.